El Carbó, desde el año pasado, dentro del Ministerio Público Fiscal, bueno, la Procuradora es un gran problema para este gobierno, le han pedido diversas formas que renuncie, ella se negó a renunciar. Esta semana salió la media sanción de la ley del Ministerio Público. Va a traer un quilombo importantísimo, van a llover amparos, porque muchos dicen que esto no es constitucional, que es la Constitución la que tiene que determinar el mandato, si es vitalicio. El tema de acortarlo a cinco años. Claro, o no, de la Procuradora, pero lo cierto es que Alejandra Giscarbo nunca negó, digamos, su estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner, con el proyecto kirchnerista, y esto hizo muchísimo ruido. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El año pasado, aparte del gremio de los judiciales, hubo un nuevo gremio que se llama Citrasco. Es un gremio que tiene bastante fuerza dentro de lo que son los judiciales de Capital, pero particularmente dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente dentro de la Procuración, que la cabeza es Alejandra Giscarbo, la jefa de los fiscales, que dice ser perseguida, haber sido perseguida. ¿Por qué? Acá no estamos cuestionando la cuestión sindical, o que haya ni una nueva lista, ni un nuevo gremio, sino que haya habido tantas ventajas para quienes se afiliaban, digamos, al gremio más cercano al kirchnerismo, y tantas desventajas para quienes no. Quienes no fueron perseguidos, fueron corridos de sus cargos, no se les respetó el escalafón. Apareció gente de la nada que no tenía carrera judicial con cargos altísimos. ¿Por qué? Porque necesitaban esos cargos para la gente particularmente de la Cámpora. Y esto te lo cuentan desde Catamarca, desde Tucumán, desde Capital, los propios delegados que no quisieron, que dijeron en su momento, no, no me afilio. ¿Sabés qué les pasó? Los echaron a una mamá con un chiquito de algunos meses, a otro directamente lo pusieron en un puesto más bajo que un portero. Pero bueno, te lo cuentan directamente en el informe. Dale, veámoslo. Yo he trabajado en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en las jurisdicciones de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Ahí me he desempeñado como secretario, y también un tiempo como fiscal federal ad hoc en Santiago del Estero. Hace un año y medio, de un día para el otro, el fiscal me cita a la oficina y me dice que estaba cesado en el cargo y que me tenía que retirar de la oficina Tucumán de crímenes contra la humanidad. Me mandan a un cargo que es el segundo, pero ya contando de abajo para arriba. ¿Esto con qué lo relacionás? ¿Pudiste preguntar, ver el expediente? Hasta el día de hoy no he podido acceder al expediente que explique por qué razón me han sacado a mí. Solamente dice la resolución que no era necesario en el cargo, sin embargo, en la misma resolución que me cesa, nombran a una persona que está ligada al quinceañerismo. O sea, en concreto me está diciendo la resolución que lo que no era necesario era yo. En el Ministerio Público Fiscal, ¿hay diferencias concretas entre quienes adhieren al proyecto de Gil Carbó o al gremio de Gil Carbó y quienes no? Sí, hay diferencias. Por ejemplo, el común de los empleados de la Justicia Nacional nos vemos en una situación en la que, por ejemplo, día a día no contamos con recursos para afrontar lo que es el trámite de causas de la temática más habitual, que incide de forma más directa por ahí en la vida cotidiana de la gente. Y por otro lado, hay personas que están afiliadas al gremio de Gil Carbó que reciben ingresos a cargos al estilo que le llamamos paracaidistas. De un día para el otro aparecen en el cargo más alto que puede haber en una fiscalía después de fiscal. Con tres meses de trayectoria ya están en un cargo que a nosotros nos tomaría años. Faltan recursos, por ejemplo, para un buen sistema informático. Tenemos un sistema informático que hace que tengamos que trabajar a un ritmo que es insoportablemente lento. Nuestro objetivo como empleados de carrera es cumplir con nuestro servicio de justicia de la manera más eficiente posible. ¿Pero vos decís que si yo siento hoy acá a alguien que está afilado al gremio de Gil Carbó ¿no le pasa lo mismo? ¿No me estaría relatando, digamos, las mismas dificultades con la asignación o con el presupuesto que me estás contando vos? Posiblemente no, porque para empezar va a tener unas funciones jerárquicas. No va a estar por ahí afectado a lo básico que estamos afectados los que venimos haciendo la carrera judicial. ¿Vos decís que llegan, pueden llegar directamente y en tres meses ocupar cualquiera de estos cargos? Pueden llegar directamente, sí. Doctora Alejandra Magdalena Gil Carbó. ¿Juráis por Dios, por la patria, perdón, juráis... Debía pasar una cosa de estas. ¿Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procuradora General de la Nación para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os los demanda. ¿Desde cuándo trabajaste en el Ministerio Público Fiscal? Desde el año 2009 estuve trabajando en Catamarca, en la Fiscalía Federal de Primera Instancia. ¿Cómo se trabajaba? Normal que si no a partir del año 2014 ya se empezó a notar un clima totalmente distinto y empezó a surgir y sonar la palabra de justicia legítima a movimientos o agrupaciones como Cámpora y después cuando ingresa una compañera del gremio y nos manifiesta de que existía algo que para nosotros en Catamarca jamás íbamos a pensar que llegue una cuestión política o algo, una injerencia en el Poder Judicial. ¿De qué gremio estamos hablando? Del Citrajo. ¿Del gremio de Gil Carbó? Del gremio de Gil Carbó. ¿A vos en ese momento te ofrecen afiliarte a ese gremio? Sí, viene un empleado y en presencia me llaman a un lugar aparte y me ofrecen una ficha de afiliación. ¿Vos te negaste? Sí, me negué. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y la situación, el ambiente se empezó a poner un poco más hostil. En ese momento yo acabo de tener mi bebé. Ellos hacen todo este tema de las promociones en vacaciones, en julio, cuando nadie podía tener conocimiento de nada. Después me tomo así por sorpresa cuando me notifican por resolución, o sea, de un día para el otro. ¿Qué te notifican? Me notifican de que yo ya no podía cumplir más funciones y que ellos no estaban autorizados porque Gil Carbó les decían que ellos tenían responsabilidad y me hicieron trabajar a mí casi 29 días y ahí me quedo cesante en el cargo. O sea, te echan. Sí, me quedo en la calle. Aducen que ellos no tenían recursos suficientes, la Procuración no contaba con recursos, y yo después tomo conocimiento cuatro días posteriores con resolución en mano, que es 20-10, tengo entendido, y la designan a una esposa de un representante de la cámpora, de un abogado. ¿Y vos relacionás esto a la persecución o a tu negativa de afiliarte al gremio? Sí, sí, definitivamente. ¿Hay persecución gremial en el Ministerio Público Fiscal? Sí, hay persecución gremial, pero lo peor que hay en el Ministerio Público Fiscal es que hay críticas antisindicales de parte de la patronal nuestra, que es la Procuración, cabeza de Procuradora, y recursos humanos y todos los que tengan un lugar de poder ahí, utilizan justamente sus facultades para llevarlas al extremo y terminar beneficiando solamente a quienes responden políticamente, amparando también a gente que se ha quedado sin trabajo, o sea, ha ido de la gestión anterior del Gobierno Nacional, y a partir de esa discrecionalidad y ese manejo de cargos se ha armado un gremio que sirve solamente para blindar a la gestión de la Procuradora actual. Utilizaron el ámbito de la Procuración, no tanto de las fiscalías, para meter gente. Estos paracaídistas que nosotros venimos denunciando ya hace más de tres años son personas que entraron con cargos enormes, con sueldos exorbitantes, sin hacer la carrera judicial, sin tener antigüedad. Cuando hablas de sin hacer la carrera, digamos, ¿es literal, sin tener experiencia en la justicia? Sin tener ninguna experiencia en la justicia, cargos altísimos, 50, 60, 70 lucas, son personas que cuando se jubilen van a tener 82% móvil. Muchos compañeros, los empleados de una fiscalía, para lograr esa posibilidad de tener 82% móvil, tienen que tener una vida en la justicia. Armar un gremio sacándole la posibilidad a la gente de carrera, a los trabajadores, a los empleados de carrera, dándosela a las personas que se afilian al gremio, que a su vez no vela por los derechos de la carrera de los demás. Nosotros no tenemos información fehaciente de cuál es la cantidad exacta de las personas que ingresaron así como paracaidistas. Nosotros queremos ir a elecciones. Si yo te pregunto el número de paracaidistas, ¿no lo sabés? No, eso ya lo dijimos en la Cámara de Diputados, cuando nos preguntaron lo mismo, quisiendo chicanearnos a ver cuántos son. Entonces, no lo podemos saber porque no entregan los padrones. Nosotros estamos con mandato vencido porque no nos entregan los padrones para hacer las elecciones, porque quieren ocultar cuántos fueran los paracaidistas que hicieron ingresar.